Tres personas por día se diagnostican con infección por el HIV y una muere a causa del SIDA cada dos días. La principal vía de transmisión es la sexual. Tres de cada diez personas que viven con VIH desconocen que están infectados. El acceso al tratamiento es universal, según resolución ministerial. Una persona que vive con VIH permanece sin síntomas por ocho años en promedio. Un diagnóstico temprano permite promover conductas de autocuidado y proteger a los demás, utilizando métodos de barreras en todas las relaciones sexuales y así interrumpir la cadena de transmisión. Un diagnóstico temprano permite el acceso al tratamiento oportuno que permite vivir con una muy buena calidad de vida, haciendo que quienes lo toman adecuadamente puedan tener una vida plena, incluyendo una sexualidad plena y placentera, tener pareja, hijos, estudiar o trabajar. ¿Quiénes deben hacerse la prueba de VIH? Toda persona, no importa la edad, que haya tenido o tenga relaciones anales, vaginales u orales, sin protección con métodos de barrera. Toda persona que tenga o haya tenido una infección de transmisión sexual. Toda persona que sea usuaria de drogas, sin importar el tipo ni la vía de uso. Toda mujer y su pareja, cuando está planificando un embarazo y o durante el mismo.